Hola, sí, no, fíjese que por el momento sí me voy a esperar, les agradezco mucho a todos los que me han estado brindando su apoyo, este, híjole, el otro día me dice un compa que nos olemos mucho a la cola cuando él pasa por la, por el portón, y me dice, hey, ya supiste que te hiciste viral, y le dije, ¿cómo, güey? Me dice, no, pues que, pues que te hiciste viral pidiendo ayuda, y ya hay toda una organización que dice Free Cuco, y todos con cuco, y dije, no, pues qué bonito, ¿no? Se siente bien hermoso que haya gente que a uno lo apoye, pero sí les quiero agradecer ante todo, pero ya decidí que me voy a esperar un rato para salirme de aquí de la casa de Doña Olivia, porque no es un buen momento, ahorita ya la está pasando muy mal, anda muy estresada porque una de sus hijas, Laurita, salió embarazada, Eh, de, de hecho, de las cuatro hijas que ella tiene, es la que mejor, no les digo, es la que mejor me cae, pero yo ya sabía, yo le, yo le decía, eh, mija, cuídate, que nomás te das la vuelta y te la, o sea, uno como perro sabe, pues, uno como perro sabe que cuando una mujer anda en celo, lo primero que quiere es montarla, y yo le trataba de decir, pero me pasa lo mismo que con Doña Olivia, o sea, Laurita nomás le hacía, wow, 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 entonces ahora digo, híjole, que bien me hubiera servido en esa, en esa época, el apoyo, ¿verdad? Para poderle decir a Laurita, cuídate, mija, cuídate el trasero, cada vez que salgas, porque si trae ahí unos galanes, este, pues luego, luego se nota que son, mira, bueno, luego van a decir a León, piensa que todas son de su condición, pero mira, entre perros nos conocemos, ¿verdad? Eh, pero va, ya, ya está calmada la, ya se están calmando las aguas, el señor está, pues, ya más tranquilo, Doña Olivia parece ser, oí, que oí, escuché que le dieron medicamentos, ya me empezó otra vez a gritar, entonces ya digo, bueno, ya está tranquilo la, la cosa, ¿verdad? Bueno, ya está anunciada. Gracias por ver el video